No sé ni cuántas copas me bebí queriendo desahogar la decepción de pronto se sentó frente de mí un hombre sollozando de dolor Salud, le dije amigo, cuénteme me dijo ya la vida se me va creí en el amor de una mujer le di lo que tenía y se fue sin ella solo hay oscuridad Entre vinos y humo de cigarros se fue perdiendo el tiempo y la cordura reímos, maldecimos y lloramos perdidos en el mar de la locura sentí el golpe de unas carcajadas y vi en aquel hombre mi reflejo los clientes de la barra se burlaban de mí porque le hablaba al espejo Salud, le dije amigo, cuénteme me dijo ya la vida se me va creí en el amor de una mujer le di lo que tenía y se fue sin ella solo hay oscuridad entre vinos y humo de cigarros se fue perdiendo el tiempo y la cordura reímos, maldecimos y lloramos perdidos en el mar de la locura sentí el golpe de una carcajada y vi en aquel hombre mi reflejo los clientes de la barra se burlaban de mí porque le hablaba al espejo los clientes de la barra se burlaban de mí porque le hablaba al espejo que le hablaba al espejo lo que le hablaba al espejo Gracias por ver el video.